El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En el Colegio Gimnasio del Pacífico fue entregado el segundo punto Vive Digital Plus por la Administración Municipal. Cortulua salió victorioso en su primer encuentro de la Copa Águila ante el Deportivo Cali. Club de Fútbol Torrealba del municipio de San Pedro muestra su trabajo deportivo en torneos disputados en Tuluá. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Vamos a comenzar con los hechos del día. En un intento de atraco en una entidad bancaria de la ciudad de Buga, el vigilante del establecimiento pierde la vida en un cruce de disparos. Los dos presuntos ladrones fueron capturados. Así fue la reacción de las autoridades minutos después que se presentara el asalto a una entidad bancaria en el centro de Buga. El guarda de seguridad del Banco de Vivienda, en un intento de detener a los delincuentes, fue herido con un arma de fuego en el pecho. El hombre, identificado como Julián Ruiz, fue trasladado de inmediato en un taxi a una entidad hospitalaria en donde falleció. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, la rápida reacción de la comunidad permitió a las autoridades dar captura a dos de los presuntos responsables del fallido asalto en el que fue asesinado el vigilante de la entidad bancaria. Uno de los presuntos delincuentes fue encerrado en el banco. El otro hombre involucrado en el asalto se dio a la huida. La solidaridad de los transeúntes, quienes indignados por lo que acababa de ocurrir, persiguieron al sospechoso, quien solo alcanzó a avanzar pocas cuadras antes de ser detenido por las autoridades. Los dos presuntos delincuentes fueron trasladados a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Durante la captura, también fue incautada un arma de fuego, con la que al parecer le dispararon al guarda de seguridad. La policía capturó al presunto asesino de la señora Estela Telles, de 73 años de edad, que había sido asesinada en el mes de septiembre del 2014 en el barrio Fátima de Tuluá. Cinco meses después de haberse registrado el asesinato de la señora Estela Telles, de 73 años en el barrio Fátima de Tuluá, la policía capturó al presunto responsable de este homicidio. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Eviterbo, en el departamento de Caldas, en donde se encontraba escondido el joven de 20 años, presunto asesino de la anciana. Cristian Alexis Suárez, alias Guaco, capturado en las últimas horas por la policía. El hombre pretendía heredar la jefatura de la organización criminal que lideraba, alias Porrón. Cristian Alexis Suárez Gómez, alias Guaco, quien al parecer pretendía ser el nuevo líder de la organización criminal que fue liderada por el actual detenido, alias Porrón, fue capturado por la Policía Nacional en el barrio La Inmaculada, una operación que se llevó a cabo gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y deberá responder por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. En la calle 32, con carrera 17 del barrio Pueblo Nuevo, fue desarticulada la banda delincuencial denominada Los Canales. Los capturados fueron alias El Negro, de 22 años, nacido en Andalucía y residente en el barrio Pueblo Nuevo, alias El Placo, de 34 años, nacido en Tuluá y residente en el barrio Pueblo del Norte, alias Pelao, de 24 años, nacido en Río Flío y residente en el barrio Guayacanes, por el delito de hurto calificado y agravado, en hechos sucedidos el 21 de octubre del 2014, donde hurtaron la suma de 6 millones de pesos. Según la policía, esta banda delincuencial se dedica a la comisión de hurto en la modalidad de fleteo, quienes señalaban a sus víctimas luego de hacer retiros de cantidades de dinero considerables en entidades bancarias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 28 local de Tuluá. Hay preocupación entre la ciudadanía tulueña, especialmente entre los deportistas que practican ciclomontañismo en la vía al Pikachu. En lo que va corrido del 2015 se han presentado ya cuatro casos de robo en ese sector. Veamos. Las mañanas deportivas hacia el Cerro del Pikachu vienen siendo opacadas por personas inescrupulosas, quienes hasta el momento han hurtado cuatro bicicletas y aparatos electrónicos a los deportistas que allí se reúnen. ¿Qué conoce usted respecto al tema de seguridad que se vive por acá? ¿Cómo se siente usted cuando transita para hacer deporte? Pues siempre hay que mirar que esté bastante con compañeros y todo eso, porque se ha hablado que han hecho varios robos. ¿Cree usted que necesita más seguridad, más presencia de policía? Sí, es necesario, porque para estos lados a veces aprovechan y robarse los implementos, las bicicletas y muchas cosas. Hemos escuchado varios sucesos que han pasado, se han robado ya varias ciclas y también personas que trotan, les roban los celulares y cosas así. Los deportistas también exigieron más presencia por parte de la policía en los puntos más críticos del sector. ¿Cree usted que hace falta presencia de más policías por acá? De pronto sí, en los puntos estratégicos, aquí subiendo, en la mitad del camino y más allá. Aunque las autoridades ya tienen conocimiento de la situación, se espera que adelanten dispositivos en pro de la seguridad de sus visitantes. El alcalde José Germán Gómez García dio a conocer detalles en rueda de prensa sobre los cambios que se avecinan en el manejo de la Casa de la Cultura. Con él estuvo John Alex Henao. Adelante John. Marta, buenas noches. Hace pocos momentos culminó este medio de socialización, difusión de información sobre el futuro convenio que se desarrollará entre la Administración Municipal y el Fondo Mixto para el Fortalecimiento de la Cultura. Precisamente estamos con el alcalde, el doctor José Germán Gómez. Muy buenas noches, bienvenido a CNS Noticias. Cuéntele a los televidentes en qué consiste básicamente este convenio. Muy buenas noches. Lo que queremos es fortalecer el tema cultural. Aquí hay varias cosas que tenemos que descartar. Primero, no se trata de privatizar la cultura de Tuluá. Segundo, la plata de Tuluá en cultura no se va a ir a Cali. Tercero, ¿qué es lo que necesitamos? Aliados estratégicos con economías de escala que nos permitan a nosotros trabajar con todos los actores culturales de Tuluá y sobre todo en la búsqueda y consecución de recursos tanto del Ministerio de Cultura como de entidades internacionales y un tema que nos interesa muchísimo. ¿Cómo vinculamos a empresa privada que le done a la cultura y ellos tengan un beneficio tributario? Alcalde, ¿qué esquema se trabajaría? ¿Cuál es la inversión también? Perfecto. Nosotros estamos hablando de un convenio. Es un convenio que iremos con el Fondo Mixto de la Cultura y Promoción de las Artes que tendría un valor de aproximadamente 1.400 millones de pesos. De esos, nosotros estaríamos colocando alrededor de 1.150 millones, un 10% que tiene que aportar también el Fondo Mixto para capacitación en el tema de docentes y a partir de allí, en coordinación con la directora del Departamento de Arte y Cultura, la doctora Luz Nelly Flores, determinar cuáles son los puntos específicos que vamos a trabajar para seguir fortaleciendo el tema cultural en Tuluá. ¿Principales beneficiados de este convenio? Primero la ciudadanía. Nosotros siempre hemos dicho que los actores culturales, los artistas, los talleristas, ellos no son el fin, ellos son un medio para llegar a una comunidad. Necesitamos una comunidad en la que haya más personas que tengan la posibilidad de acceder a las diferentes expresiones culturales, arte, teatro, música, danza. Y ellos tienen que ser los principales beneficiados. ¿Qué queremos nosotros? Por supuesto, respetar los derechos adquiridos también de unos artistas tulueños y de unas organizaciones que han construido la cultura de Tuluá durante el tiempo, pero que, insisto, lo más importante para nosotros es que la cultura pueda difundirse más y llegar a más personas. Alcalde, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por haber compartido. Eran las apreciaciones del alcalde de la ciudad manifestando sobre este futuro convenio que se ha de desarrollar con el Fondo Mixto y la Administración Municipal. Soy John Alex Senado, sigan ustedes en estudio. Y precisamente el alcalde se reunió dos horas antes con los contratistas de la Casa de la Cultura para explicarles la situación. CNS Noticias dialogó con ellos. Opiniones divididas generó entre líderes culturales y contratistas la ponencia del futuro convenio que se firmaría entre la Administración Municipal y el Fondo Mixto de Cali para el fortalecimiento de la cultura tulueña. Vamos a hacer un ente en el cual vamos a trabajar un tema de planeación estratégica, un tema de alineación estratégica con la labor misional que tiene la misma Dirección de Arte, acompañar técnica y operativamente a la Dirección de Arte y hacer un trabajo administrativo, por supuesto. No, entendemos muy bien qué sería lo que el Fondo Mixto estaría implementando como metodología dentro de lo que son los nueve proyectos que tiene Casa de Cultura en este momento. Entonces, se está hablando de mejoras, pero realmente desde una óptica externa, como es un fondo mixto, una institución que no ha estado ni siquiera en calidad de intercambio con nosotros aquí en Tuluá. Una cosa muy distinta es que alguien externo venga a manejar los recursos de una secretaría en un municipio que está certificado y que es autónomo, a decir que podemos aceptar que estas personas que tienen el conocimiento, que ya han demostrado que tienen el conocimiento, que el señor Vladimir vino desde allá y que ha demostrado tener un currículum suficiente y suficiente en años y en experiencia, pues que venga y nos enseñe. Pero no tenemos por qué entregarle los recursos. El concejal Marcos Quintero anunció a los medios de comunicación la presentación de dos propuestas de alto impacto social ante el alcalde municipal para las sesiones del mes de marzo próximo. La propuesta del concejal de garantizar el mínimo vital líquido beneficiaría a por lo menos 25.000 usuarios de los estratos 1 y 2 de Tuluá. Dentro del proyecto como tal estoy aportando la certificación de centroaguas que nos habla en la zona urbana de cuánto son los usuarios y cuánto vale el metro cúbico. Pero en la zona rural es a través de las empresas prestadoras, digamos los administradores de los acueductos del Cantarellado, pero no es mayor tampoco el tema en ese sentido y yo creo que eso es lo que menos debemos de mirar. La idea es que en concordancia con la competencia legal que le asiste como alcalde, el mandatario presente a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo mediante el cual se reconocerá el consumo mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2 y de los sectores urbano y rural. Como el señor alcalde, en su momento la Constitución lo dice, que él juró cumplir con la Constitución, con la ley, las ordenancias y para y a contar, y la misma ley, y cuando él se posesionó a través del artículo 94 de la ley 136, dice que él debe de cumplir con estos mandatos, eso es ley, eso está en la Constitución y por ende él lo debe de presentar. De igual manera propone la creación de las juntas administradoras locales. Llevamos 15 años aplicando dentro del Tuluá una división territorial como es las comunas, pero las comunas no tienen una junta directiva. Yo creo que es la hora que a esas comunas les pongamos junta directiva. Las propuestas serán presentadas en el mes de marzo al alcalde. Y después de comerciales, esperen la entrega Punto Vive Digital en Gidelpa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. En el Colegio Gimnasio del Pacífico fue entregado el segundo Punto Vive Digital Plus por la Administración Municipal. Beneficiará a la comunidad estudiantil y también vecinos del sector para el aprovechamiento de nuevas tecnologías. Con dos salas de sistemas que sirven para la programación digital y animación, además de un salón de audio y video como aprovechamiento de los medios de comunicación, la alta gama de la tecnología llega al corazón del valle. Estamos desde el 19 de enero, empezamos la operación de dos puntos Vive Digital Plus. Ese Plus quiere decir que viene con licencias de software para desarrollo de software, producción de contenidos. Tenemos salas de grabación, dos salas, una para audio, una para video. Vienen con los programas del Tricaster para realizar edición de sonido en vivo. Los computadores portátiles, la sala de entrenamiento, son computadores muy potentes con 8 GB de RAM, monitores grandes, disco duro de una tecla, procesador de 3.2 GHz. También contamos con un equipo para baja visión, para las personas en situación de discapacidad, también pueden ingresar con sus sillas de ruedas, las mesas están disponibles y dispuestas para que ellos ingresen y hagan uso de esta tecnología. La confianza que ha generado la administración ante el Ministerio de las TICS ha permitido que los puntos digitales que hoy existen en la ciudad sean aprovechados por los habitantes del municipio. Nosotros llegamos en 2012 y en 2012 el Ministerio de las TICS a nivel nacional con el doctor Molano había tenido todo el interés de trabajar con los municipios y encontramos, por supuesto, en Tuluá un socio estratégico. Nosotros empezamos a trabajar computadores para educar. Hoy la media de computadores en Tuluá es de 8 estudiantes por equipo nuevo. Nosotros, la media nacional es de 12. Tenemos los puntos vives digital de San Pedro Claver, tenemos el del José Antonio Galán. Y, por supuesto, el Ministerio siempre ha visto que el municipio de Tuluá retoma estos proyectos y por eso hemos logrado los proyectos que hemos presentado que sean viabilizados para apavoracer, en este caso, a la población estudiantil de Tuluá. Sin duda alguna, los más beneficiados son los alumnos de la institución educativa, quienes esperan salir de la institución con un alto conocimiento tecnológico. Es impresionante el servicio que nos va a prestar a la comunidad y a la comunidad educativa y especialmente también a la comunidad externa de la institución educativa. Yo creo que con ello vamos alcanzando los niveles de llegar a los últimos propósitos que tiene la informática, tener un alcance con los equipos de mayor alta tecnología en las entidades territoriales intermedias. Y así que con este punto digital no le tenemos que envidiarle absolutamente a nadie en lo que está producción de software, en la producción de sonidos, videos. La invitación es a que los vecinos del sector del Colegio Gimnasio del Pacífico también aprovechen estos puntos Vive Digital. Y más de 100 personas recibieron la certificación de alfabetización digital en el marco de la entrega del punto Vive Digital Plus del Colegio Gimnasio del Pacífico. En el marco de la entrega oficial del punto Vive Digital Plus del Colegio Gimnasio del Pacífico se hizo entrega de más de 100 certificados de alfabetización digital a adultos mayores que no tenían conocimiento alguno sobre computadores y nuevas tecnologías. Con los adultos mayores venimos trabajando en el programa de alfabetización digital. Esto es un programa del Plan de Desarrollo 2012-2015. Hasta el momento ya hemos 1.900 personas alfabetizadas. Estas personas son, desde que no sabían manejar el computador, empezamos enseñándoles cómo encender los pasos básicos. Llevamos en un nivel 3 y esperamos que un nivel 4 sea el acceso a todos estos cursos que vamos a abrir más avanzados. Con la necesidad de aprender sobre las nuevas tecnologías que hacen parte de la globalización, los estudiantes recibieron esta capacitación. Fue para adultos, muy bien dictado, y al menos para que la humanidad ponga cuidado en estos estudios, ya que todos estamos necesitados para obtener estos títulos. Los más satisfechos fueron los estudiantes, quienes agradecieron la forma de enseñanza impartida. Le doy gracias a las personas que me dieron la oportunidad de estudiar, hacer el curso. No, yo no sabía nada, ya sé mucho. Tendría a manejar el WhatsApp y el computador. Cualquier persona puede ser parte de esas capacitaciones que brinda la administración municipal, teniendo como único requisito el deseo de aprender y hacerse más competitivos. El docente del programa de Derecho en la UCEBA, el magíster Juan Carlos Ricardo, ganó una demanda interpuesta desde el año pasado ante la Corte Constitucional Colombiana. El docente del plantel educativo, a través de una demanda instaurada el año pasado ante la Corte Constitucional, buscaba la modificación en uno de los parágrafos del Código Disciplinario que rige a los profesionales en Derecho. Fue un proceso de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para poder que la Corte declara inexequible un parágrafo, una parte del parágrafo de la Ley 11.23 de 2007 que regula todo lo que tiene que ver con el Código Disciplinario de los Abogados. Según el magíster, en este evento se manifestaba una violación flagrante al artículo 13 de la Constitución, oportunidad que junto a sus argumentos le brindó la opción de interponer la demanda ante la Corte Constitucional. Se manifestaba una violación flagrante al artículo 13 de la Constitución, se interpuso la demanda inconstitucionalidad ante la Corte que posteriormente, con los argumentos que presenté, la Corte inició el estudio y fue así como en el mes de noviembre se dictó sentencia, la sentencia C-879-2014 donde me daba razón en el sentido de que sí existía una violación al artículo 13. Este fallo a favor de los abogados representa un importante beneficio en cuanto al ejercicio de su profesión a nivel nacional. ¿Qué viene para los abogados que, digamos, que están en esa situación? Pues que pueden ejercer la profesión no solamente beneficia a los docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca en el caso, o en el mío propio, sino a otros compañeros de la región del Valle del Cauca y también a nivel nacional porque es una sentencia que tiene efectos para todo el país. Entonces beneficia a todos los docentes que teníamos esa condición, digamos, de que no restringían el ejercicio de la profesión. La parroquia San Bartolomé está implementando el sistema CINE, programa con el cual se capacita a sus asistentes para evangelizar de manera adecuada la palabra de Dios. El sistema integral de nueva evangelización fue traído a la diócesis de Buga por el anterior obispo Monseñor Hernán Giraldo, programa que llega a la ciudad de Tuluá con el fin de evangelizar la palabra de salvación. Ese sistema es traído a la diócesis de Buga por Monseñor Hernán Giraldo, anterior obispo, donde es un proceso de crecimiento en la fe, de crecimiento en la palabra de conocimiento de la palabra del Señor para formar pequeñas comunidades con el fin de nosotros cumplir la misión de ir a evangelizar a los diferentes sectores de la parroquia o donde la diócesis lo requiera, allá estaremos nosotros. Este proceso se complementa por diferentes etapas donde se enseña, se renuevan algunos sacramentos y se conoce a la persona desde su ser interior. En ese proceso de misión se van llevando la palabra, se les explica la palabra, se les enseña y luego se entra a formar parte ya a un querigma que se llama el primer paso que es el querigma. Con el querigma renueva uno el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Luego viene el segundo paso que es coinonía, que ya es propiamente a formar pequeñas comunidades y allí se renueva el sacramento de la Eucaristía. Inmediatamente terminado eso entonces viene ser comunidad, se llama el siguiente paso, ya empezar a conocer las personas como somos, que lo importante de una comunidad es darse uno a conocer. Este proceso sirve de crecimiento, reconciliación y el logro de la paz. Además va dirigido a toda la población que quiera recibir el mensaje de Dios. Es un proceso que nos sirve para crecer en este país, en este momento donde buscamos la paz. Conocernos, perdonarnos, reconciliarnos, saber cómo vivimos nosotros y poder tener verdaderamente una paz. Después de que se forma la comunidad entonces viene un paso, un proceso que es para toda la vida. Ese programa ha dirigido a todos los cristianos, católicos, a todas las personas que quieran recibir ese mensaje que Jesucristo nos deja a nosotros. Pausa para comerciales. A regreso mucha más información aquí en CNS Noticias. No se mueva. Le recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook CNCTuluá o a través de Twitter arroba CNCTuluá. Vamos a continuar con la información aquí en CNS Noticias. La sala plena de la Corte Constitucional no avaló la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan iniciar el proceso de adopción de menores en Colombia. Las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Con la votación negativa del conjuez José Roberto Herrera, la Corte negó las pretensiones de una demanda que interpuso el ciudadano Diego Andrés Prada Vargas que buscaba que la Corte se pronunciara sobre varios artículos del Código de Infancia y Adolescencia referidos a la adopción y en contra del artículo primero de la ley 54 de 1990 que define las uniones maritales de hecho a fin que estas parejas sí pudieran adoptar. Sin embargo, el alto tribunal hizo la salvedad de que esto quiere decir que se permitirá a las parejas gay adoptar si uno de los integrantes tiene un hijo propio. La posibilidad de la adopción gay ha generado una gran polémica en el país con voces a favor y en contra de la iniciativa. Una de las primeras en pronunciarse fue la Iglesia Católica quien hizo un llamado a la Corte para no avalar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. La senadora liberal Vivian Morales presentó a la Registraduría a un comité promotor para que se encargara del referendo para que los niños y niñas puedan ser únicamente adoptados por parejas heterosexuales luego de haber recogido 230.000 firmas que apoyan este proceso. Sin embargo, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo había apoyado la propuesta para asegurar que hay suficientes dictámenes científicos que demuestran que no hay diferencia en la crianza de un menor entre parejas del mismo sexo y entre las parejas heterosexuales. Algunas universidades del país también emitieron sus propios conceptos con informes que se divulgaron sobre el tema y fueron objeto de críticas. El debate seguirá abierto pues el fallo de la Corte sobre adopción gay no convenció a la Iglesia ni a la comunidad LGTBI. Y CNC Noticias salió a las calles a preguntarle a los zulueños qué opinan sobre esta decisión de la Corte de la Corte Me parece muy bien la Biblia habla de parejas hombre y mujer no hombre y hombre mujer y mujer pues mejor que no la aceptó ¿cómo? ¿por qué? porque pues eso de dos hombres tener un niño cuando le pregunten que cuál es la mamá dos hombres ¿qué le dice? La aceptó cuando el niño es hijo biológico de una de las de las partes creo que la decisión fue acertada así sí debe aceptarse Es que eso son decisiones muy independientes Uno dice que una pareja gay sí puede educar sus hijos igual que una pareja heterosexual pero pues o sea ahí entra también lo que es el pensamiento de la gente antigua el pensamiento de la gente joven o sea es muy independiente cada cual No estoy de acuerdo de que les den el poder para que adopten hijos porque o no eso sería imposible No estoy de acuerdo por lo que si es hombre con hombre ¿por qué van a tener un hijo si no los pueden procrear? O si son ambas mujeres imposible imposible no estoy de acuerdo Más de 5 mil personas esperan en Buga por la donación de órganos solicitud que no está satisfecha actualmente en esta ciudad Según el subgerente científico del AS Hospital Divino Niño un aproximado de 45 personas se pueden beneficiar con la donación de órganos de una sola persona que padezca muerte cerebral tenemos un 60% de personas que una vez fallecen las creman entonces estos tejidos van a ser incinerados entonces ¿por qué no beneficiar a 45 personas con esos tejidos que van a ser incinerados? en el momento en el momento uno de los temores es que yo no esté muerto completamente muerto para que me saquen mis órganos hay un examen que es un electroencefalograma cuando el electroencefalograma es completamente plano hay muerte cerebral y de allí a que ocurra ya una muerte orgánica total es cuestión de horas Héctor Fabio Arango subgerente científico de la S Hospital Divino Niño afirmó que cuando una persona no desea donar sus órganos esa puede realizar una serie de trámites para que en el momento en el que se presente su deceso esa petición sea cumplida una vez nosotros nos asociemos o firmemos un documento en el que aceptamos ser donantes nos toman unos exámenes que no tenemos VIH que no tenemos hepatitis B C delta que no tenemos un cáncer primario porque es que hay algunos trasplantes que no necesitan que yo muera como el trasplante de médula trasplante de riñón trasplante de segmentos de piel el funcionario afirmó que la persona beneficiaria de un trasplante de órganos tiene un 75% de compatibilidad con su donante este es acto para realizar el proceso los O positivos que es el mayor número pero es casi el 85% de la población es opositivo tienen más posibilidad de ser histocompatibles y más posibilidad por el volumen de seres humanos de requerir un trasplante el subgerente científico de la S Hospital Divino Niño expresó que el tráfico de órganos en Colombia ha aumentado por la falta de donantes que se encuentran en el país pausa para comerciales a regreso toda la información deportiva aquí en CNS Noticias Gracias por preferir a CNS Noticias como medio de comunicación estos son los hechos deportivos del día Cortuloa ganó en casa en su primer partido de la Copa Águila contra el Deportivo Cali la asistencia por el precio de la boletería no fue la esperada pero finalmente los asistentes disfrutaron de un buen espectáculo Carlos Ibargüen fue la figura de la noche anotando los tres goles del equipo corazón Cortuloa comenzó pegando fuerte en Copa Águila superó un emocionante juego al Deportivo Cali 3 por 2 Carlos Ibargüen marcó las tres dianas en los orientados por Jaime de la Pava por los azucareros el destacado fue el delantero de la selección Colombia Sub-20 Rafael Santos Borré con dos tantos Carlos Ibargüen a los 7 minutos del primer tiempo entregó la primera alegría a los hinchas tulueños Tuluá sacaba ventaja desde temprano Portulano especuló y en otra jugada de aceleración Carlos Ibargüen a los 20 minutos del primer tiempo clavó el segundo tanto de la noche Ibargüen tocó con precisión ante la salida de Cardona 2 por 0 para los de la Pava Rafael Santos Borré a los 25 minutos del primer tiempo de cabezazo acercó a los azucareros con el descuento la reacción la reacción del Cali fue total y Rafael Santos Borré a los 29 del primer tiempo volvió a aparecer en el tablero con su segundo tanto de la noche Borré cantó el empate en el 12 de octubre Cali dominaba el partido el segundo tiempo fue más equilibrado Carlos Ibargüen a los 25 minutos del segundo tiempo estaba encendido era su noche y para decorar su estación convirtió de taco el exdeportivo Cali Harold Reina fue quien tejió la jugada se escapó de su marcador y habilitó a Ibargüen para que definiera con frac y sombrero de Copa triplete para el número 7 de Tuluá final y victoria de los dirigidos por Jaime de la Pava que comenzaron con pie derecho en Copa Cali sufrió su segunda derrota de la semana y deberá ser Borro de Cuenta Nueva pensando en la Liga al final del partido los técnicos de cada equipo entregaron su balance de este encuentro que deleitó a la oficina primero indudablemente que fue un gran juego yo creo que fue un juego abierto un juego de ida y vuelta un juego que la gente que vino al estadio seguramente disfrutó un gran partido para nosotros al final importante haberlo ganado ante un rival que perdió con las botas puestas al final nos nos encerró tuvimos muy buena respuesta defensiva pero indudablemente que que fue un gran partido muy buen partido nosotros con una muy buena respuesta iniciar la copa águila importante ganando más ante un rival como el Cali y después indudablemente que también para nosotros como cuerpo técnico una muy buena respuesta y le dando rodaje competitivo oficial a varios de ellos que no habían tenido la posibilidad por el buen momento del equipo en Liga y creo que hoy bueno nos dan un buen mensaje El profe de la pava destacó la actuación de Ibargüen y Harold Reina quienes brillaron durante el partido Importante lo de Harold porque nos da nos da un mensaje interesante para lo que viene más en la parte ofensiva que 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 lo necesitamos a complementar lo que viene haciendo el grupo de Liga lo de Ibargüen entre goles seguramente le va a dar tranquilidad para para el futuro pues es un chico joven a veces por ahí un poquito demasiado ansioso en el hecho de que no encontraba el gol eso le puede dar más tranquilidad y bueno buen rendimiento de parte de gran parte del grupo Por su parte el técnico del Cali Fernando Castro lamentó no haber logrado el triunfo se perdió yo creo que haciendo no en un ciento por ciento un buen partido desconcentración que cuestan los goles y al final en los últimos diez minutos tuvimos cuatro opciones claras para empatar el partido y ganarlo eso demuestra que el equipo tiene cómo llegar cómo pisar el área cómo cómo poder resolver el partido en los últimos minutos no lo resolvió pero hay cosas positivas hay otras cosas que hay que mejorar pero seguiremos trabajando Y como siempre los hinchas son el alma de la fiesta tanto de Cortuluá como los de Cali nos entregaron sus impresiones sobre el compromiso El que goza es el que gana y el 3x2 ante el Cali fue contundente para analizar según Taponcho González El triunfo hay que mirarlo desde un punto de vista diferente ¿por qué? porque es que es la banca de Cortuluá contra el Deportivo Cali que es casi la titular porque ese fue el equipo que quedó campeón en diciembre 15 en Cali en el torneo de la Sub-20 es un equipo que es la base del Deportivo Cali y Cortuluá mostró su banca no su titular y creo que hay que mirar ese triunfo de Cortuluá sobre el Deportivo Cali Los hinchas del Cali que llegaron emocionados se fueron a pesadumbrados Bueno esperaba un mejor resultado pues para el Deportivo Cali pero pues apenas es el comienzo espero pues que para el próximo sí podamos lograr una victoria pese a que la asistencia no fue la mejor por el precio de la boletería los asistentes disfrutaron de un buen espectáculo por parte de ambos planteles y con una misa en la Basílica de Buga y la entrega de las llaves de la Ciudad Señora la Alcaldía le dio la bienvenida a la América de Cali para jugar como local en su estadio como se tenía previsto los jugadores de la América de Cali asistieron a la Basílica del Señor de los Milagros para pedirle al Santísimo que se les den las oportunidades de ascender a la Primera División del Fútbol Colombiano los jugadores se estuvieron acompañados de los hinchas feligreses y representantes de la Administración Municipal quienes les dieron la bienvenida al Equipo Escarlata después de celebrar a la Santa Misa los jugadores y directivas de la América de Cali fueron trasladados hacia el Hotel Guadalajara donde se realizó la entrega de las llaves de la ciudad y la presentación del programa Hinchas de Ayer Hoy y Siempre la verdad es que hemos tenido poco tiempo de trabajo pero ellos han entendido lo que queremos para donde vamos y creo que vamos a ver más de lo mismo de un equipo suelto con confianza la verdad uno trata de atar todos los cabos y creo que la parte espiritual es demasiado importante para nosotros día a día cada trabajo nuestro lo primero que hacemos es la oración y como lo dije anteriormente viene gente de todas partes del mundo a pedirle al Señor de los Milagros y luego viene a pagar la penitencia nosotros vamos a tenerlo aquí creo que va a ser un impulso importantísimo porque todos somos creyentes y que mejor que estar al lado del Señor de los Milagros el director técnico de la América expresó que en este primer semestre buscan reivindicarse con los hinchas y hacer el esfuerzo de ascender a la Primera División con 100 años de experiencia deportiva en el fútbol sanpedreño el club Torrealba viene trabajando con diferentes categorías en los campeonatos que se disputan en la ciudad de Tuluá el presidente del club Torrealba y monitor de las escuelas de fútbol del municipio de San Pedro Carlos Torres dio a conocer cómo viene trabajando con los jóvenes de este municipio nosotros estamos trabajando ya hace por ahí unos 11 años cada día mejorando más en este proceso de escuelas de formación deportiva en la disciplina del fútbol con la conformación de varias categorías de fútbol se trabaja para la participación de los torneos que se disputan en el corazón del valle estamos participando con todas las categorías desde babies prejuveniles infantiles tenemos alrededor de unas 5 6 7 categorías donde estamos viendo el proceso donde estamos analizando la situación estamos entrenando el día a día y donde queremos darle un mejor servicio a la comunidad de esa manera nos hemos dado la tarea de crear empresa el club deportivo de igual manera el monitor de la escuela de fútbol dio a conocer los campeonatos que actualmente viene participando estamos participando en Tuluá en la Copa Corazón del Valle finalizando el torneo del año pasado que no terminó y analizando para luego seguir en ese proceso en la ciudad de Tuluá ya que contamos con unos buenos torneos donde nos da la posibilidad de fortalecer estos procesos en categorías menores y también participamos en el torneo Copa Confandi ahí también en la ciudad de Tuluá de esta forma el Cluto Real viene trabajando para ser parte de los próximos juegos departamentales y después de 4 meses de espera para que se pudiera arreglar el kiosco del parque recreacional del municipio de San Pedro llegaron las ayudas por parte de particulares para poner de nuevo en funcionamiento el lugar la administración del parque recreacional de San Pedro después de tocar puertas en administración municipal y no obtener respuesta pidió a particulares para que le ayudaran con el arreglo del kiosco que se cayó en el mes hacer convocatoria saber quién de pronto ayudaba a la alcaldía se mandaron cartas no se tuvo respuesta entonces comenzamos con particulares y pues acá estuvo el doctor James Guarín en compañía de otras personas y él dijo que él se comprometía que iba a hacer todo lo posible de todas formas pues eso le llegó la espera pasó diciembre ahora en enero pues con pena me tocó escribirle decirle bueno doctor si es posible y si no pues dígame para mirar a ver qué gestiones se pueden seguir realizando y así fue que de repente llegaron de la semana pasada comenzaron a llegar materiales como ustedes ven ya la estructura al menos está montada hay dos trabajadores hay compañía de unos ingenieros se espera que los visitantes al parque recreacional puedan volver a utilizar el lugar para sus eventos el próximo mes yo pienso que ya este mes termina de pronto ha sido complicado porque que el resto o sea se ha revisado y el resto el resto de la estructura está bien pero arriba en la parte alta hay unas vigas que van más que todo de tejado que al ir acomodando listones se han verido no por deterioro sino porque no tienen sostenimiento entonces se vienen abajo entonces son como cosas también que han tenido que organizar arreglar pero yo pienso que ya este mes ya queda adecuado el kiosco de igual manera en el mismo mes cuando el kiosco se le cayó parte de su estructura la piscina también tuvo dificultades que después se pudieron superar un accidente fue por un arreglo y por daños del alcantarillado porque no tenemos desagüe como te expliqué Acuavalle realizó unos trabajos y quedó taponada la tubería de desagüe hubo que sacarla con motobomba el complejo allí fue la gasolina conseguí los recursos para la gasolina y el parque cerrado pero a partir de noviembre finalizando noviembre ya estaba funcionando la piscina gracias a Dios y hasta ahora con estos arreglos se espera que el parque recreacional patrimonio de los sanpedreños siga siendo utilizado para eventos sociales para su sostenimiento hacemos pausa para comerciales a regreso mucha más información en la campana ya nos vemos bueno amables televidentes bienvenidos a la campana suena suena la campana señores les cuento que me convertí en la hincha número uno del cortulua gane o pierda porque tenemos mucho talento juventud y experiencia tenemos jugadores que poco a poco se van convirtiendo en figuras y tenemos una hinchada que va creciendo y fortaleciéndose y un técnico serio profesional y con mucha experiencia me gusta me gusta mucho señores así que los invito a seguir apoyando a nuestro equipo porque cada día nos da más motivos para sentirnos mucho más felices en Tuluá bueno amables televidentes miren esta curiosa imagen que captó nuestro camarógrafo Daniel en el camerino visitante cuando jugó el deportivo Cali parecía algo así como un cuento de la cripta como una mano allí colgando el techo pero era nada menos y nada más que un hincha del Cali que no quería abandonar el estadio y aprovechó cualquier rinconcito para ver a su equipo estos hinchas si hacen de todo definitivamente suena suena la campana y quiero hacer una mención especial a los niños que recogen las bolas de la escuela de fútbol la esperanza que en cada partido están atentos a recoger los balones que salen de la cancha y lanzo una propuesta cuando van a implementar el equipo de porristas sería muy interesante chicas bonitas es lo que tenemos en Tuluá por Dios ¿no les parece? bueno señores es todo por hoy en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión con más de CNS Noticias las noticias que usted quiere ver nos vemos en una próxima oportunidad los dejamos con los hechos más importantes del día chao chao fue capturado el presunto homicida de la señora Estela Tellez asesinada en el mes de septiembre pasado en el barrio Fátima cuatro bicicletas han sido robadas en lo que va corrido del año en el Picacho concejal de Tuluá propondrá al alcalde que estratos 1 y 2 gocen del líquido mínimo vital gratuito y que simplemente las juntas administradoras locales en el colegio gimnasio del pacífico fue entregado el segundo punto Vive Digital Plus por la administración municipal Cortuluá salió victorioso en su primer encuentro de la Copa Águila ante el Deportivo Cali Club de Fútbol Torrealba del municipio de San Pedro muestra su trabajo deportivo en torneos disputados en Tuluá la Cámara de la Cámara de San Pedro Gracias por ver el video.